Una vez superados los días más críticos del paro armado decretado por el Clan del Golfo, tras la extradición de su jefe Máximo, alias Otoniel, el gobernador de Antioquia considera que es necesario repensar la capacidad de control territorial del Estado colombiano para atacar el problema estructuralmente. Durante el paro armado del Clan del Golfo se vieron imágenes como esta en límites entre Antioquia y Chocú. Y es que los ilegales cuando gozan de poderse dan atribuciones propias de los estados. Por eso el reto estructural que tiene el país a consideración del gobernador Aníbal Gaviria es consolidar el control territorial. Los mal llamados grupos paramilitares, ahora en este caso por ejemplo el Clan del Golfo, entonces esto tiene que llevar a una consolidación de todas las estrategias para fortalecer el control territorial del Estado colombiano. Aunque para el gobierno nacional detrás del paro armado que se extendió por más de 100 municipios de varios departamentos del país hay un reducto del Clan del Golfo, el gobernador de Antioquia considera que hay que afinar la estrategia para el combate a esa estructura criminal. Lo que ellos son es criminales, de civil, que se sacan un arma, muchas veces sin arma, en una moto y son los que han incinerado, han buscado afectar la integridad de ciudadanos de nuestros policías. A ellos los estamos capturando y judicializando. Independientemente de su tamaño, independientemente de su fortaleza, esa es la obligación que tiene el Estado y esa es una obligación que tenemos ahora en esta situación de coyuntura, pero también estructuralmente hacia el futuro. Por eso, el mandatario seccional reiteró que a estos grupos hay que combatirlos con la fuerza legítima del Estado y defender así hasta al ciudadano en el punto más apartado de la geografía nacional. El ministro de la Defensa, Diego Molano, y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, realizaron un sobrevuelo por los municipios del norte y el occidente del departamento que han resultado más afectados por la declaratoria de paro armado. El jefe de la cartera de defensa afirmó que paulatinamente se está retornando a la normalidad en todo el departamento, por lo que negó que el gobierno nacional haya contemplado la posibilidad de declarar la conmoción interior como lo pidieron los alcaldes del norte de Antioquia. Tras el sobrevuelo, Molano Aponte reiteró la recompensa que se ofrece por alias Chiquito Malo y por alias Ciopas, herederos del poder de alias Otoniel. Estén donde estén, estando aquí o en cualquier parte de Colombia, los vamos a encontrar y los vamos a capturar. Esa es una medida que nosotros no hemos considerado hasta el momento y por supuesto lo importante es responder con seguridad, que es lo que necesitan las ciudades, con presencia y pie de fuerza y eso es lo que estamos haciendo. Y a propósito de la seguridad, un grupo especial de la policía y el ejército llegó a Lurabá para acompañar y proteger a la comunidad. Las fuerzas especiales estarán desplegadas en las zonas urbanas de los municipios que integran la subregión. Armados hasta de valor, un batallón de las fuerzas especiales con más de 1.500 hombres llegó a la subregión de Lurabá. Venimos a apoyar la subregión de Lurabá. En este momento nos está ayudando a generar confianza en los municipios de Apartado, de Carepa, de Currulao y próximamente iniciaremos también operaciones contra las diferentes estructuras del Clan del Golfo en esta área. Los soldados y policías de las fuerzas especiales realizan patrullaje y prestan seguridad en la zona comercial y están alertas ante cualquier acción terrorista. Estamos nosotros en un contexto de derechos humanos, pero si se atenta contra la vida de uno de nuestros soldados o contra la población civil o sus recursos, los soldados podrían hacer uso de la fuerza. Un 30% del sector comercial ha iniciado con normalidad sus actividades. Caderas de supermercados y tiendas de barrio abrieron sus puertas. La gente ya a partir de hoy ha ido como retomando un poco más el rol de vida. Ha salido un poquito más, ha perdido un poco el temor. Mientras que en el aeropuerto regional también se encuentra custodiado por las autoridades. Precisamente sobre este tema, la policía entregó un balance operacional sobre los días del paro armado que ordenaron las autodefensas gaitanistas de Colombia. Como lo decíamos, a la región de Urabá fueron enviados refuerzos de la policía y en pocos días operará el bloque de búsqueda regional. Según la policía, en lo que va corrido del paro armado se han efectuado 92 capturas, donde la región 6 de policía registra 32 personas que estarían involucradas con los hechos de alteración al orden público registrados en Antioquia, Córdoba y Chocó. Más de 30 registros y allanamientos se han efectuado y vendrán mucho más, porque vamos con esa gran fortaleza del plan Cazador a ubicarlos y a capturarlos para dejar a disposición de las autoridades judiciales. Ya a la regional, 700 comandos especiales de grupos como el COPES, el GOES y los hombres jungla han llegado y harán parte junto a otras fuerzas del bloque de búsqueda regional ordenado por el presidente Duque. Estos bloques de búsqueda van a estar integrados por las diferentes capacidades que tiene la Policía Nacional en conjunto con fuerzas militares y con fiscales especializados de crimen organizado, pero muy coordinados con la operación Cóndor, que es la operación Marco que tenemos nosotros y que a través de esta operación precisamente se dio la captura de alias Otoniel, quien fue ya extraditado. Contra integrantes del Clan del Golfo hay 83 notificaciones de Interpol, 78 de las cuales corresponden a circulares azules y cinco rojas. Entre tanto, sigue el desabastecimiento de gas natural en 12 municipios de Antioquia por cuenta del paro armado convocado por el Clan del Golfo. EPM espera que las autoridades garanticen la seguridad para el paso a las localidades. La subregión de Urabá sigue siendo la más afectada por el desabastecimiento de gas natural. Más de 71 mil usuarios en los municipios de Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Mutatán, Ecoplí, Turbo, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá siguen sin el servicio. Lastimosamente, seguimos con condiciones muy complejas en la región de Urabá, en el occidente y en algunas partes del nordeste, lo que nos tiene en casi todos los municipios de Urabá sin servicio, en Remedios y en Frontina. De esta manera, 89 mil clientes aproximadamente no están teniendo el abastecimiento del gas. En el suroeste, el energético no ha llegado a Tarso, Pueblo Rico y Urrao. En el nordeste, Remedios y en el occidente frontino son los municipios con ausencia del servicio. Ya 12 de los municipios que estaban sin el gas, dadas las condiciones de seguridad por el paro armado, cuentan con nuestro energético, beneficiando de esta manera a 20, 25 mil usuarios aproximadamente. Los municipios que cuentan ya con el gas están ubicados en la región de Oriente, la gran mayoría del suroeste y la gran mayoría del norte. Acerca de 9 mil usuarios en Yarumal, en el norte de Antioquia, se les restableció y dio continuidad al servicio, igual en San Rafael, en el oriente del departamento. Sobre este tema, EPM informó hace pocos minutos que ya se restableció el servicio de gas natural en los municipios de Tarso y Pueblo Rico al finalizar la tarde de este domingo. Y ahora les contamos que al 60% de su capacidad han operado las terminales de transporte de Medellín desde el jueves pasado, cuando comenzó el paro armado. A pesar del acompañamiento de las autoridades, algunos destinos no están siendo atendidos por temor a las represalias. En las terminales de Medellín, el movimiento de pasajeros se redujo a la mitad en los últimos días. El sábado, 26 mil 594 personas se movilizaron desde las terminales de la capital antioqueña. Un estimado del 50% menos de los pasajeros que se han movido por día en este 2022. Al momento nosotros tenemos más del 60% de los municipios operando normalmente, hacia el sur del país, suroeste de Antioquia, todo el oriente antioqueño, la Medellín, Bogotá y Santanderes. Sin embargo, hay algunos municipios donde no se tienen las garantías suficientes para desplazarnos y por este motivo hemos solicitado a la fuerza pública acompañamientos en caravanas que nos van a empezar a realizar, acompañados con transporte de carga y servicio particular para poder transitar por estos principales corredores. En los municipios hay gente varada que no pudo llegar el fin de semana a la capital antioqueña. Y en Medellín, los frustrados viajeros esperan la normalización de la situación de orden público para retomar actividades en sus municipios este comienzo de semana. Esperamos que se presten las garantías necesarias para transitar por estos recorridos. Nosotros tenemos algunas vías con unos cierres preventivos por parte de la fuerza pública y debido a esto es que no hemos podido tener la prestación del servicio en algunos municipios ni de los municipios hacia la ciudad de Medellín. Como la fuerza pública aún no tiene el control, no es claro cuándo volverá a ser normal la movilidad en el departamento de Antioquia. Vemos cómo ya la policía, el ejército viene ayudándonos con la implementación del transporte desde algunos municipios cercanos al área metropolitana, buscando hacer unas caravanas para sacar a los pasajeros que se encuentran allí todavía represados en algunos municipios. Por eso, si piensa viajar, averigüe primero. Comunicarse por los canales oficiales de las terminales y fundamentalmente a las empresas del sector transportador porque es una situación también de volatilidad en el orden público y es importante conocer las condiciones actuales para saber en qué momento nos podemos desplazar, horarios y demás condiciones. 98 vehículos han sido quemados en el departamento de Antioquia desde el inicio del llamado paro armado anunciado por los ilegales. ¡Cámbiale la cara a tus gastos! En Rapid Credit te ayudamos con hasta 750 mil pesos y recibes en menos de 24 horas. Solicita en www.rapicredit.com Continuamos con más información, escuchen este dato. Un balance parcial de más de 150 automotores quemados en el país y pérdidas superiores al billón de pesos deja el paro armado que impacta a Colombia y que tiene a millones de ciudadanos afectados. Uno de los sectores más afectados por el paro armado impulsado por el Clan del Golfo es el transporte que a la fecha, luego de varios días de actos violentos, denuncia pérdidas millonarias. Estamos hablando de 600 mil millones de pesos más o menos en pérdidas alrededor de casi 50 automotores incinerados y eso sumarle a eso la cantidad de municipios que hay cerrados y la cantidad de municipios que se afectaron inclusive municipios que son perisféricos al área metropolitana del Valle de la Burra como el Matías. Mientras tanto, según el alcalde de Frontino Occidente Antioqueño el comercio y diferentes sectores registran pérdidas. Algunos productores tuvieron que botar la leche. La gente está aguantando hambre, los locales comerciales están cerrados, sus productos se les están perdiendo. Las avícolas que hay en Frontino que dan por lo menos 200, 300 trabajos directos no tienen cómo alimentar cerca de 300 mil aves. Me dicen que están en la posibilidad de que se les mueran muchos de estos animalitos. Las afectaciones han sido generales para todo el comercio, para todo el municipio porque le reitero que este paro armado no fue informal, que los comerciantes, cada uno de ellos se prepararon con sus mercancías para poder surtir y poder atender también y satisfacer las necesidades de los ciudadanos del municipio y que esto nos cogió a todos a seguir imprevistos. Mientras en algunos rincones de Antioquia la celebración del Día de la Madre tuvo la zozobra y el miedo como protagonistas, otros pudieron celebrar en compañía de sus seres queridos. Bomberos trasladaron de urgencia al Hospital de Caucasia una mujer embarazada que rompió fuente en su casa y no había transporte en el municipio debido al paro armado. La policía custodió la ambulancia para que la mujer fuera movilizada sin problemas. Ante la falta de transporte público y el miedo generalizado en Caucasia por el paro armado, enfermos han pedido apoyo a la policía para ser trasladados a centros asistenciales. Uno de los casos ocurrió en el barrio El Triángulo, donde una gestante rompió fuente y las autoridades tuvieron que transportarla. Brindamos el acompañamiento, prestamos los vehículos para dirigirnos al hospital y llegaron satisfactoriamente. Asimismo ocurrió con otros casos donde se presentaran bebés con síntomas de fiebre, con enfermedades que necesitaban ser atendidas de emergencia y igualmente logramos brindar el acompañamiento para llevarlos hasta el hospital y que tuvieran su atención médica. Durante el paro armado, muchas familias que trabajan de manera ambulante y subsisten del diario se han visto afectadas económicamente, al punto de no tener para comer. Ante esta necesidad, la policía brindó apoyo con mercados a los más vulnerables. Beneficiarlo a mis cuatro hijas y a mi bebé, obviamente. Lo tengo ahorita mismo con gripa, no tiene pañales, no tiene alimento, no hay comida, no tenemos absolutamente nada, pues obviamente nos va a brindar el sostenimiento por unos días. Durante este domingo, algunos almacenes de cadena abrieron sus puertas en la mañana con acompañamiento de las autoridades y en la tarde cerraron por temor a sufrir atentados. Sobre este tema, la Defensoría del Pueblo pidió a los grupos ilegales respetar la misión médica, pues durante los días del denominado paro armado, no solo se han registrado obstrucciones a esta labor, que es protegida por el derecho internacional humanitario, sino que además hubo ataques a varias ambulancias. El Defensor del Pueblo aseguró que las vidas que se han puesto en riesgo durante el paro armado del Clan del Golfo se cuentan por cientos debido a los ataques y obstáculos a la misión médica en varias regiones del país. Los pacientes se enfrentan a una carrera contra el reloj debido a la imposibilidad de recibir sus medicamentos y tratamientos. El representante del Ministerio Público pidió a los ilegales respetar la misión médica protegida por el derecho internacional. Los grupos armados ilegales no pueden jugar con la vida de los pacientes. La situación es crítica porque los tratamientos como la diálisis debe hacerse a diario. Con nuestros equipos en el territorio seguiremos acompañando a los pacientes y a las instituciones de la salud. En Antioquia, la Asociación de Hospitales Públicos, AESA, también alertó sobre esta situación después de que ilegales atentaran contra la ambulancia del Hospital de Hispania y amenazarán comprenderle fuego. Música